Depende del recorrido, depende de la línea de trenes, cambia todo. Sí sabemos que los colectivos van a pasar de 13 pesos, el mínimo, que vale hoy a 18 en marzo, que vos hacés la cuenta y te da un poco más del 38%. Pero claro, eso si vos pagás el mínimo, todo depende de tu vida. Esto viene escalonado en transporte, en colectivo viene escalonado en trenes. Además hay que tener en cuenta, si vos tomás tres transportes en la misma hora, tenés descuentos y tenés tarifa social, esto es importante, se mantienen los descuentos por viajes y la tarifa social. Exacto, por eso es importante en esto, y no es lavarse las manos, sino que cada uno tome nota de su tarifa, de su boleto, de cuánto lo paga y de cuánto va a ir escalonado. Vos te vas anotando, si hoy pagás un boleto de X pesos, anotate que el mes que viene, enero, febrero y marzo, te va a ir cambiando, sumarle lo del subte, sumarle lo del tren, para tener en claro lo que vas a pagar en los próximos tres meses. ¿Por qué hace el gobierno esto de anunciarlo ahora? Bueno, primero, este aumento tiene que ver un poco con todo, con el quite de subsidios, con el quite de subsidios que va pasando en forma paulatina a las provincias, tiene que ver también con los costos que tiene el transporte, tiene que ver con la inflación, y lo anuncian ahora, ¿por qué? ¿Por qué quieren? Primero, que todo esto sea en los primeros tres meses del año. Ojalá que sea así, entonces está el potorno, después él nos va a hablar cómo viene el país, cómo viene la inflación, cómo vienen los costos de vida. O sea, segundo semestre son las elecciones, se supone que nadie haría un anuncio de este tipo cerca de las elecciones. El gobierno quiere tomar todo el costo de aplicar los aumentos en los primeros tres meses del año y anunciarlo hoy, cosa que ya te dejó instalado el tema para los próximos tres meses. Pero todo va a depender un poco de cómo se mueva el país, ¿no? Porque una cosa es lo que hace el gobierno nacional anunciando trenes y colectivos, el que toma subte después tiene que esperar el otro anuncio, el anuncio del gobierno de la ciudad, que es quien tiene en sus manos el tema del subte. Pero bueno, insisto, los aumentos, vos decís, promedio 40%. Un promedio es eso, ¿no? ¿Por qué? Después cada uno verá su situación particular. Exactamente, vos tenés 38 y pico, casi 38,5, que es el boleto mínimo de colectivo, hay tarifas de trenes que están en el orden del 40%, algunas un poco más, un poco menos, depende el recorrido, depende la línea, no todas las líneas tienen el mismo valor tarifario, pero si vos querés decir, bueno, en todo este periodo de tres meses cuánto aumenta, hacete la idea de un promedio del 40%. Gracias, Ricardo. Y cruza los dedos. Que no haya otro. Exacto.